La historia de la danza de los tecuanes por Oscar Cortés Palma Había una vez un tecuaní que era muy feroz. El tecuaní cazaba a los venados. El tecuaní espantaba a los zopilotes. El Hacendado Salvadocchi era enemigo del tecuaní. Porque pensaba que se comía a su ganado. Por eso el Hacendado Salvadocchi quiere cazar al tecuaní. El Hacendado comisiona a su capataz para que atrape al tecuaní. Pero el capataz mayeso no pudo cazarlo. Por eso el capataz mayeso contrató a un flechero para que cace al tecuaní. Pero el flechero no pudo cazarlo. Entonces mayeso contrató a un lancero. Pero el lancero no pudo cazar al tecuaní. Entonces mayeso contrató a un trampero o chan huasclero. Pero el trampero no pudo cazar al tecuaní. Los doctores curaron a los cazadores heridos por el tecuaní. El tecuaní parece invencible. Pero el Hacendado no se dio por vencido. Primero el capataz mayeso contrató a Juan Tirador. Un experto cazador con arma de fuego. Después mayeso contrató al rastrero. Un experto rastreador de fauna salvaje. El rastrero va acompañado de perros de caza. Van muchos perros. También unos ermitaños se unen a la cacería. Van muchos ermitaños. El tecuaní se subió a una peña. Pero el tecuaní no pudo evitar a los cazadores. Y los enfrentó. El tecuaní es muy fuerte. Pero no puede contra muchos. El tecuaní está acorralado. Pero se defiende hasta el final. El tecuaní está cansado.